No hay límites, esta noche los espero en BlaBlaBlue, donde les estaré contando cómo esta frase me llevó a ganar 24 títulos en el mundo y múltiples maratones internacionales de patinaje. Porque no hay límites y este no es el momento de rendirnos, los espero esta noche a las 10 en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BluRadio y BluRadio.com La nueva alternativa. No hay límites, con liderazgo, disciplina, amor y pasión se puede lograr el éxito. Hoy en BluRadio. Hola, soy la Cheche Baena y como no hay límites, esta noche los espero en BlaBlaBlue, donde les estaré contando cómo esta frase me llevó a ganar 24 títulos en el mundo y múltiples maratones internacionales de patinaje. Porque no hay límites y este no es el momento de rendirnos, los espero esta noche a las 10 en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BluRadio y BluRadio.com La nueva alternativa. No hay límites, con liderazgo, disciplina, amor y pasión se puede lograr el éxito. Hoy en BluRadio. Hola, soy la Cheche Baena y como no hay límites, esta noche los espero en BlaBlaBlue, donde les estaré contando cómo esta frase me llevó a ganar 24 títulos en el mundo y múltiples maratones internacionales de patinaje. Porque no hay límites y este no es el momento de rendirnos, los espero esta noche a las 10 en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BluRadio y BluRadio.com La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en BlaBlaBlue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza BlaBlaBlue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. BlaBlaBlue. Carolina Pineda. Y Tarri. Hernando Paniagua. Y Mauricio Tintero. ¡Hey! ¡Buenas noches, Colombia! ¡Buenas noches! 10 de la noche, 14 minutos. Bienvenidos a BlaBlaBlue. ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Lo más de bueno, como siempre. En la mitad de la semana, pues. Perfecto. Esta noche tenemos, como todas las noches en la primera hora, invitada de luz. Una invitada que entre más llantas tiene más linda se ve. Ya la vamos a preguntar. ¿Cómo es eso? ¿Qué es ese piropo, por Dios? Pero que nos enseñe. ¿Qué es esta vaina? Lo que siento Paniagua. ¿Qué tiene este romántico? Sí, lo que siento Paniagua es envidia. Porque él tiene llantas y usted no le dice lo mismo. ¿Es eso? Sí, eso es cierto. Yo tengo mis llantas, no he ganado nada con ellas. Pero bueno, ya vamos a presentar a nuestra querida invitada esta noche. Hoy es miércoles de tutoriales radiales y tendremos en la segunda hora instrucciones para bajar de peso en cuarentena con Marcela Baraja. Este es dedicado a Hernando Paniagua. Con Marcela Baraja estaremos hablando de instrucciones para bajar de peso. ¿Qué se hace sin dejar de comer y sin hacer ejercicio? Digamos. Pues vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Comer y no engordar? No, digo sin dejar de peso, pero que no toque salir a correr y que no toque dejar de comer. O sea, si no hemos podido inventar eso en pleno siglo XXI, estamos jodidos. Estamos jodidos. Marcela Barajas es la creadora del método de Fun2Fit. Y vamos a ver cómo se logra y a ver si de pronto bajamos algunos pesitos que nos están sobrando aquí. A propósito de Yanticas y a propósito de ese tema, tenemos una encuesta también puesta en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter para que ustedes la respondan, hagan parte de estas conversaciones en esta noche. La pregunta es, ¿siente que esta cuarentena o que en esta cuarentena ha subido de peso? ¿Siente usted que en esta cuarentena ha subido de peso? ¿Sí o no? ¿Pero de sentirlo, sentirlo o de verdad pesarse? ¿O de estar firmemente convencido? Porque yo me... Yo estoy firmemente convencido, por lo menos. Sí, sí, yo soy gordito de corazón también. Ok. Exactamente. Ahí pueden responder entonces en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter esa encuesta. Y hoy es miércoles de música de los años 90, así que arrancamos con una canción de los años 90. Aquí está. Joe Vasconcelos, bienvenidos a Bla Bla Blues. Bla Bla Blues. La música de los años 90, prográmense porque tengo muy, muy buenas canciones para todos ustedes esta noche. Bueno, me confirman que ya está lista nuestra invitada, la pueden ver en el Facebook Live. Ya iniciamos nuestra transmisión en la cuenta de Blue Radio Colombia, búsquenla. Ahí está nuestra invitada. Y nuestra invitada de esta noche me recuerda mis inicios en la radio, porque yo me equivocé tanto que me decían la cheche. Era una patinadera al aire, la cosa más espantosa. Y patine. Y patine, pero hermano, pero bueno. Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima Cecilia Margarita La Cheche. ¿Por qué? Pues porque usted empieza a hablar y después se devuelve y se corrige y dice y patinando, 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 patinando. Así como estamos patinando en este momento. Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima Cecilia Margarita La Chechi. Bueno, bienvenida a Blacksima Blue. ¡Que ya estás! Hola, ¿cómo están? Feliz noche. Un saludo para todos. Hola, Chechi. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Chechi. Después de tantos años, después de 20 años del momento en que usted se coronó como campeona juvenil del mundial de patinaje y que se hizo en Barracabermeja en Santander, pues ahora, después de 20 años, usted ya se dedicó, fue a enseñar y tiene su propia escuela que tiene más de 400 integrantes que funciona en Bogotá y también en Cartagena. Hablemos un poquito de ese proyecto bello que es para las generaciones que vienen, Chechi. Bueno, ya luego de haber logrado 24 títulos mundiales, cumplir como todo el ciclo deportivo, todo el ciclo olímpico, hasta Juegos Panamericanos, porque mi deporte no es incluido en los Juegos Olímpicos, pensé cuál era la manera de retribuirle al deporte lo que me había dado. Y sin duda alguna no había mejor manera de poner al servicio de las nuevas generaciones todo el conocimiento, la experiencia, para abrirles un espacio a ellos de formación deportiva. Entonces, inicié la escuela Chechi Baena y la Fundación Chechi Baena para ayudar a los niños y jóvenes a que vean en deporte un estilo de vida. Inician en el patinaje, no sabemos si van a llegar al alto rendimiento en el patinaje, pero sin duda alguna tienen sus inicios y su formación en el deporte. Oiga, Chechi, pero a usted le entra esto cuando todavía está en un nivel competitivo normal. Usted podría seguir compitiendo, podría seguir ganando, podría meterle más medallas. No sé dónde tiene para guardarlas, pero... Las tiene el papá. La pregunta es, ¿a usted no le cuesta estar desde las gradas o desde la organización y ver todavía a la gente compitiendo cuando usted podía estar todavía ahí? ¿No fue una decisión fregada esa? Pero me acuerdo de lo duro que es y se me quita. No me quita. Sí, es que es muy complicado. Creo que uno cumple ciclos, creo que uno cumple ciclos en la vida. Y yo fui campona mundial a muy temprana edad. Mi primer campeonato mundial fue a los 13 años. He sido la única patinadora en la historia de ganar un título mundial y gané cuatro títulos mundiales y impuso un récord mundial en mi primer mundial. Y a lo largo de todos esos años competí mundial casi todos los años porque mi deporte tiene mundial todos los años. Corrí el circuito mundial de maratones ganándolo tres años consecutivos. Y uno en el deporte siempre tiene retos, un reto más. No había, ya lo había logrado todo entre comillas en el deporte porque no estaba el sueño olímpico. Entonces yo dije, bueno, llegó la hora de dar un paso al costado, seguir ayudando a las nuevas generaciones. Yo creo en el deporte como una herramienta transformadora positivamente para los niños y jóvenes de nuestro país donde el talento brota naturalmente. Entonces yo creo que quién más que nosotros venidos del deporte poder ayudarnos a ellos a que ven en el deporte un estilo de vida. Entonces por eso seguí en ese proceso y paralelamente iniciar mi proceso académico porque si vamos atrás en nuestra época le decían o estudias o haces deporte o estudias o patinas al alto rendimiento. Y creo que fue una de las cosas más difíciles para mí porque yo ya en mis últimos años empecé a estudiar y era ir a la universidad. Yo con 22, 24, 25 años, con niños jóvenes de 17, también no era tan fácil, pero sin duda alguna considero que eso debe cambiar. Aunque el deporte es una herramienta educadora, creo que los deportistas también se tienen que preparar académicamente para seguir en su proceso profesional. Chechi, pero yo sí quiero echar mucho, mucho, mucho para atrás y quiero que nos cuente ese primer contacto que usted tuvo con los patines porque si no estoy mal fue que en su jardín la pusieron a llevar unos patines y cómo es que usted se enamora de esos elementos llenos de ruedas. Bueno, yo empecé a patinar así por el colegio. A mí me metieron en el colegio a muy tempranada porque era una niña demasiado imperactiva. Tenía a todos en la casa cansados y dijeron, bueno, vamos a mandarla al colegio. En la lista del colegio pedían un par de patines y un tablero de ajedrez. Yo tenía tres años, entonces era muy extraño, pero en mi colegio enfocaban en esos dos deportes y a los tres años inició, pues tuve mi primer contacto con los patines. Luego, años siguientes, participé en los Juegos Intercolegiados en ajedrez y en patinaje y a la misma, un mismo día, a la misma hora, me tocó un partido de ajedrez con una competencia de patinaje y sin duda alguna la lección estaba clarísima. No, eso habría sido distintísimo. Vénganse, la checha y campeona mundial de ajedrez. O sea, con toda esa energía, con toda esa vaina, con la vaina de la costa, jue madre. No sería leja del viento. No, no, eso no da. No, 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 de verdad que no. Aunque mis inicios fueron muchos nos, porque yo era chiquita, barrigona, no tenía ningún biotipo que diga esta niña puede ser la próxima campeona. No, yo me enamoré del deporte. Era la más virriosa, como diríamos aquí en la costa. Era la primera que llegaba a la pista. Era la última que me iba. Si decían 10 vueltas, yo hacía 12. Y ahí empezó mi amor por el deporte. Y creo que yo me formé por el entrenamiento y llegué a ser campeona por el amor y la pasión que le tuvo el deporte. Pero, Chechi, usted le dice a su papá como a los cinco años que la inscriba en la Liga de Cartagena. ¿Sus papás qué dijeron? ¿Siempre la apoyaron o dijeron, me digas que usted como que no tiene madera para eso? Bueno, mi papá es un hombre de deporte toda la vida. Mi papá es periodista deportivo. Fue mi principal crítico durante toda mi carrera deportiva y que su hija quisiera ser patinadora en una región donde es el béisbol, donde es el boxeo. En mi casa desfilaban los mejores deportistas de la región. Había un cuarto de mi papá con fotos con Mike Tyson, con Holyfield, con el pibe, con Pelé. Y que su hija quisiera ser deportista y patinadora. Primero era muy extraño. Cuando yo estaba por nacer en mi casa, vivía Miguel Japi Lora, un boxeador colombiano, el primer campeón mundial después de boxeo que estuvo en nuestro país. Porque se preparaba para entrenar en la ciudad de Cartagena y mi mamá estaba embarazada. Y entonces la historia es que él le toca la barriga a mi mamá y le dice, la niña que va a nacer aquí va a ser campeona mundial como yo. Entonces, es mi padrino de nacimiento. Y bueno, pues obviamente el deporte corre en las venas de nuestra casa. Aunque mi papá al inicio era muy extraño. Él se montó en el bus de la Victoria un poco más adelante. Mi papá, mi mamá y mi hermano, mi mamá y mi hermano fueron mis cómplices en esto. Y bueno, fue una historia en donde quiero decir que el principal patrocinador que uno tiene como deportista y el primero es la familia. Definitivamente. Oiga, pero hace unos días, de hecho, hablábamos aquí del Happy Lora porque decíamos, pues madre, era nuestro ídolo cuando estábamos chinos. Nos acordábamos de que lo patrocinaba X marca y cómo peleaba y toda la vaina. Y claro, su papá es un símbolo del periodismo deportivo. Seguramente los conoció, era amigo de todos. Todos iban aquí en más de los grandes de Colombia. Porque ya me habló de las fotos de su papá con Pelé, con Holyfield y con Tyson. Pero, por ejemplo, me imagino que usted conoció muy de cerquita a Rentería. Obviamente el pibe pues iba a desayunar. Bueno, Rentería, los hermanos Cabrera. También el pibe Valderrama, bueno, futbolistas. Pambelé. 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 En la casa, en la casa del pie de la popa, a una casa tradicional de aquí, de la ciudad de Cartagena. Bueno, de verdad que muchos recuerdos. Y cuando yo decido y digo que voy a ser deportista, que voy a ser patinadora, mi hermano me dice, para que mi papá te pare bolas, tienes que ser buena, porque si no, no te vas para ahora. Claro. Obvio, obvio. Pero, pero, Chechi, fíjese que lo que usted nos contaba ahorita, que usted tenía un prototipo que decían, no, pues, chiquita, gordita, barrigosita, físicamente no va a dar, pero uno de sus entrenadores dijo, lo que tiene la niña es una mentalidad y una fortaleza mental. Y uno empieza a ver su carrera, Chechi, y es que ese primer campeonato, yo no entiendo a usted cómo la dejaron competir. Cuéntenos cuál fue el truco, porque la edad mínima eran 14 años y usted tenía 13. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? Diga la verdad. Bueno, sí, evidentemente, normalmente no, no una niña, una deportista con 13 años, no era normal que clasificara una selección Colombia y fuese a competir a un campeonato del mundo. La historia es la siguiente. Bueno, yo les voy a contar cómo empezó todo, porque mi sueño inició en Barranca Bermeja. En el año 96 es el primer mundial juvenil en Barranca Bermeja. Yo tengo nueve años y yo le digo a mi papá, me voy para Barranca Bermeja a ver el campeonato del mundo. ¿Cómo así que tú vas para Barranca Bermeja? No sé qué. Y yo dije, yo quiero ser campeona. A ver a Diego Rosero, Jorge Andrés, Silvia Latalia Niño, pues todas esas glorias del patinaje colombiano en esa época, ganar y ser campeones por primera vez Colombia en un mundial de patinaje. Y yo digo, yo quiero estar ahí. Y conciencialmente, muchos años después, me dio la oportunidad la vida de correr mi primer campeonato del mundo a Barranca Bermeja. O sea, yo llego a Barranca Bermeja porque ese año en la búsqueda de mejorar mi rendimiento deportivo, porque como lo dije, yo fui hecha por el entrenamiento. Yo no, yo era, miren, yo cuando tenía siete, ocho años, yo me orinaba, yo movitaba en la línea de salida. O sea, era una niña que, pero yo siempre llegaba hasta después de la línea de meta y terminaba feliz de la vida de haber competido. Pero fui mejorando y en el año 2000 hubo un campeonato en Estados Unidos en enero y yo fui a competir porque mi mamá en la búsqueda de mejorar mi rendimiento me llevó, pero en ese campeonato no dejaban competir a menores de edad porque era un campeonato pago en dinero, como buena colombiano, como buena mamá. Yo no sé cómo convenció a la organización para que me dejaran correr, al igual yo no iba a ganar. Era una niña que iba a estar de Colombia y con la sorpresa que la niña le gana a las campeonas mundial del momento, a Jessica, a Teresa Clip, mi mamá en el fotofinish sale en la foto con las manos arriba y yo salgo en las portadas de las revistas de patinaje. Entonces, cuando yo regreso a Colombia, pues ya me conocían un poco y la federación me llama y consulta con mi familia, con el cuerpo técnico para subirme de categoría, para subirme de categoría a ver si podía clasificar y ir al campeonato del mundo. Y lo hicimos y clasifiqué y fui a mi primer campeonato mundial. Chechi, ¿y cómo le iba con esos otros deportistas? Porque usted siendo tan chiquita, ellos dándole un montón de tiempo y entrena y friega y joda y corre y usted llega y gana. ¿Había dos opciones? ¿O que la cogieran y la consintieran y la cuidaran? ¿O que dijeron que está china? Bueno, varias cosas. Yo me formé por el entrenamiento, vuelvo y lo digo, y siempre fui muy competitiva. Como lo dijo, mi fortaleza estaba en la mente, en saber cómo correr, en analizar la competencia, los rivales. Mi hermano se convirtió en una pieza muy importante en este proceso y mis cualidades eran esas. Cuando yo clasifico al mundial, las concentraciones para ir al mundial son muy largas, son dos meses. Y yo recuerdo que mi mamá y mi hermano, mi mamá dejó de trabajar, rentaron un apartamento en Barranca Bermeja, porque yo era la niña de la selección, era muy pequeña y no tenían temor de cómo iba a ser dentro de una selección mi desempeño. Recuerdo, hay una anécdota que en estos días yo no me acordaba, mi hermano la cuenta, en que nos ponen la categoría mayores y la categoría juvenil a hacer un pique, un lanzado, un entrenamiento. Y yo iba detrás de las mayores, porque las mayores son las mayores, y yo ataco y les gano el pique. Y eso fue, yo recuerdo que gritaron, que Cecilia, ¿cómo así? ¿Qué te pasa? Pero yo no lo entendía. Para mí era normal, porque yo estaba compitiendo por mi puesto. ¿Era un pique? Entonces, pero bueno, son cosas que uno las entiende más adelante, pero en ese momento yo creo que tenía un objetivo, quería convertirme en campeona mundial, era mi sueño, y había tenido muchas dificultades para llegar ahí, pero yo era la única que tenía la posibilidad de poder hacerlo, porque cuando uno se monta en la pista, pues obviamente es uno compitiendo contra todos los rivales, aunque ya tenga su estrategia, tenga su entrenador. Creo que es el momento íntimo de un deportista, y bueno, yo me preparaba para eso. Me encontré con una entrevista de su papá, Chechi, en el que creo que fue en ese primer campeonato, donde usted, la primera carrera, no la puede correr, porque dejaron los números en el hotel, porque le pusieron tres faltas, y dijeron, esta niña se nos va a derrumbar. ¿Por qué no la dejaron correr? Porque esa no la corrió. Sí, bueno, era el primer mundial, Colombia ganaba el sorteo de primera, era mi primer mundial, la primera, inauguraba el campeonato del mundo, pues era una nervios, tensión, ya la expectativa de competir, el escenario a reventar, y yo estoy calentando, y le digo a mi hermano, no tengo los números, y mi hermano dice, no te preocupes, que el delegado los tiene en la carpa, llaman al primer chequeo, sacan el sorteo, Cecilia, Baena, Colombia, primera deportista en salir, mi hermano me arrista los patines, me cambia la red, le digo, Juanqui, no tengo los números, entonces él grita, Elías, los números, y yo veo que en la carpa, empieza la incertidumbre, los números, el juez árbitro llama, a línea de salida, como buenos colombianos, me hacen un número en papel, con marcador, en un campeonato del mundo, la gente empieza a chiflar, le echan agua a la pista, para retrasar el campeonato, y el juez árbitro colombiano, pues Miguel Contreras, me tiene que descalificar, porque no podía competir, sin los números, era el reglamento, y el delegado de la selección, había dejado los números olvidados, en el hotel, lo mato, lo mato, pero luego compensó, se ganó todo, siguientes carreras las ganó todas, y la verdad, pues obviamente, creo que ahí está la familia, mi mamá, que fue mi cómplice, en todo mi proceso, me dijo, eso es lo que tú sabes hacer, mañana vas a tener la oportunidad, y vas a demostrar, por qué estás aquí, entonces, yo creo que, al día siguiente, y los días, que pude competir, pude lograr, el sueño, que teníamos, pues es un gusto, siempre, hablar con, con una mente campeona, porque, aquí hemos tenido, Oscar Córdoba, a muchos deportistas, y siempre detectamos eso, es la mente, es la mente, y además, que entren al cuerpo, como usted lo dice, Chechi, estamos muy contentos, de estar aquí con usted, esta noche, aquí en Bla Bla Bla, la Chechi Baena, y ahora, en Bla Bla Bla, venimos a robar, gracias, venimos a robar, venimos a robar, Chechi, sus arrobas, en las redes sociales, cuáles son, para que, arroba, Chechi Baena, sencillita, pero esa Chechi, es con Y, con Y de Yuca, con Y de Yuca, con Y de Yuca, y de ñame, Chechi Baena, ahí está, venimos a robar, porque venimos a robar, yo a veces me robo, cosas de Instagram, de Twitter, de Facebook, pero las arrobo, aquí en Bla Bla Bla, como esta, por ejemplo, arroba disfuncionario, puso en su cuenta, de Twitter, lo siguiente, dice, habrían podido reemplazar, las 43 excepciones, con un artículo, que dijera, lo que fue, fue, está mucho más fácil, arroba, la luna, la luna 19, puso en su cuenta, de Twitter, lo siguiente, dice, si abren las iglesias, que abran los moteles, cada uno se arrodilla donde quiere, ¿no? Y tienen razón, no, no, está como muy pesada, está bueno, bueno, Andrés Riepes, en su cuenta de Twitter, posteó una imagen, en la que se lee, el siguiente diálogo, es un diálogo entre pareja, la mujer pregunta, la mujer pregunta, amor, engordé, y el tipo dice, cariño, tú nunca has sido delgada, hora del deceso, 21.30, causa de muerte, coronavirus, no, 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 no. Ahí llegaron los negros, llegaron los negros, ahí las encontraron en el cuerpo, y este último, arroba, Diego, Alejo, CM, en Twitter, puso lo siguiente, dice, pregunté en servicio al cliente, home center, si era obligatorio informar, por redes sociales, cuando, que cuando uno compra, la air fryer, toca subir fotos, las diez primeras veces, que la use, me dijeron que eso, se compra es para cocinar, y no para andar pendejeando, en las redes sociales, que qué pena, con eso, vinimos a robar, porque vinimos a robar, dejen de chicanear con la olla, hombre, ya no vas. Blah Blah Blue, conversaciones para gente despierta, que te pica la manito, que te pica el ombliguito, que te pica la boquita, que te pica los ojitos, que te pica el qué, que como se mata, y dice y se mata así, pua, 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 pua. Los miércoles en Blah Blah Blah, la música es de los años 90, esta es buena también, que te pica la manito, sí señor, Sandy Papá, es un tema así, gran, máximo, era una institución en los años 90, ¿qué música oía usted, Chechi, en los años 90? Anda, yo era más de música americana, de hip hop, de rap, en esos momentos que usaba mucho para competir, era más lo que usaba, usaba yo para mis entrenamientos, para entrar en concentración. ¿Cuál era la canción o el artista que la ponía a usted, pulsaciones a tope? Bueno, estaba Eminen, estaba Nelly, estaba, no, varios, yo, pues, no los tengo presentes en estos momentos, pero, era, era eso lo que escuchaba en ese momento. Oiga, Chechi, usted nos contaba ahorita su, su palmarés, y, y, yo pensaba cómo, en el tope de ese rendimiento deportivo, cuando llegaba a los torneos, cuando llegaba a las competencias, es que usted era más o menos el Messi, de, de ese patinaje, son sus, son sus rivales, pero todos quieren una foto con Messi. Usted sentía que esa, ese favoritismo, esa, esa superioridad que, que uno sabía que había sobre los demás, hacía que las demás se rindieran, ni dijeran, esta vieja no le vamos a ganar, o que le metieran la ficha, y todo el mundo quisiera ganarle. Yo creo que, eh, había eso, había la competencia, en esos momentos, Colombia arrancaba, a mostrarse como potencia, en nuestro deporte, como, como en la generación, en mi generación, pero sin duda alguna, considero que todos nos preparamos, para pararnos en la línea de meta, ganar, yo tenía rivales, completamente, fuertes, y, y también tenía, co-equiperas, colombianas, que también tenían, un excelente nivel, en esos momentos, se llegó a decir, es más difícil, clasificar, a la selección, colombia, que ganar un título mundial, por el nivel competitivo, que tenía nuestro país, entonces, eh, yo creo que eso, permitió también, que el patinaje colombiano, se consolidara, como lo que es hoy, es la mejor selección, del mundo, nueve años consecutivos, haciendo la mejor selección, y eso, se debió, a eso, y, fue, en el, en el momento, que llegamos, con el sentido, de pertenencia, eh, yo creo que nosotros, esta generación, entendió, que tenía, que creer, que tenía, que confiar, que si queríamos, convertirnos en los mejores, teníamos que llegar a la pista, para que los gringos, y los italianos, nos miraran a nosotros, no nosotros, mirarlos a ellos, y, ese cambio de mentalidad, nos sirvió a nosotros, para, crecernos en el buen sentido, crecernos en el buen sentido, y, y yo creo que, ese trabajo, hecho por la federación, de patinaje, el cuerpo técnico, ayudó muchísimo, a, a esas condiciones, de esos atletas, de nuestra generación, Chechi, pero usted, en 2001, alguien le hizo ojitos, llegó el entrenador, de patinaje en hielo, de Estados Unidos, la ve a entrenar, y le dice, así le dijo, yo en seis meses, de tango, como campeona mundial, y le hizo ojitos, y fue tentación, perfecto, un inglés de cabrón, chévere, felicitaciones, gracias, bueno, en la búsqueda, del sueño olímpico, eh, que, que, que hacía uno, había un programa, que se llamaba, transition in line to ice, que permitía, a los corredores de ruedas, irse al hielo, eso ahora, ya es muy fuerte, y ya vemos, que los colombianos, han participado, en olimpiadas, sobre hielo, pero en mi época, pues en realidad, estaba arrancando, era un proyecto, entrenar en hielo, era demasiado costoso, eh, no teníamos, federación de invierno, teníamos, que irnos, en esos momentos, a estrenar, al centro olímpico, en Estados Unidos, como lo hacen ahora, pero en esos momentos, en realidad, no estaba tan, tan claro el proyecto, y por eso, era, era sin duda, una, arriesgar demasiado, eh, el tema tecnológico, el tema de recursos, en esos momentos, en realidad, no, no era como, no estaba como, muy clara la meta. Bueno, Chechi, pero entonces, venga, yo si quiero hacer una pregunta, que se puede salir un poco del esquema, y es, ¿por qué carajos, aún, el patinaje, no es deporte olímpico? ¿Qué le falta? Todo es independiente de Santa Fe, todo es pan y agua, y que el arqueo, y que la alineación, y que la cachaza. Todo es fútbol, pero ¿qué le falta? ¿El centavo para el peso? Yo creo que, lo que hace Colombia, es ejemplo para el mundo, eh, nos hemos quedado relegados, yo saco a Colombia, nos hemos quedado relegados, el resto del mundo, en impulsar más nuestro deporte, pero ¿por qué? Porque, esos deportistas, que estaban sobre ruedas, siendo campones mundiales, han hecho la transición al hielo, porque el ir a las olimpiadas, es lo más grande, los países potencia, no quieren incluir un deporte, que no les da medallas a ellos, sino a Colombia, por decirlo, si nosotros sumamos, el medallero, en el último campeonato del mundo, y desde el segundo lugar, hasta el último país, no le llegan a ganar a Colombia, entonces, primero, el desarrollo, de nuestro deporte, a nivel mundial, la federación internacional, debería mejorar, este proceso, creo que, los mundiales, deben ser cada dos años, disminuir el número de competencias, o sea, hay algunos cambios, a nivel internacional, no hablo de Colombia, porque Colombia, sin duda alguna, está haciendo bien la tarea, tiene sponsor, que para los olímpicos, es lo más importante, tiene televisión, Colombia, pero el resto del mundo, no lo tiene, entonces, ahí, creo que está, esa situación, que lastimosamente, nos tiene fuera, del ciclo, los Juegos Olímpicos. Oiga, Chechi, y usted ahorita, está con el ministerio, ayudando, asesorando, pero no se limita, solamente, al tema del patinaje, o sí? No, yo, después de mi retiro, bueno, yo estuve con los Juegos Nacionales, el año pasado, como directora, de los Juegos, trabajo, por el deporte, tengo, pues, la oportunidad, de recorrer, el territorio colombiano, viendo las nuevas generaciones, no solo en el patinaje, sino en otras disciplinas deportivas, creo que eso ha sido, una de las grandes apuestas, de la llegada del ministerio, del deporte, gracias a Dios, tenemos ministerio, eso ha cambiado mucho, las cosas, de cómo nos ven también, a nivel internacional, ya teniendo ministerio, que la cobertura, para, para, de apoyo, a nuestros deportistas, sea mucho más amplia, eso también va a ayudar, y beneficiar el desarrollo deportivo, en nuestro país, y, y en el mejor momento deportivo, no se puede ser inferior, a esa responsabilidad, yo creo que los resultados, en el deporte, hablan por sí solos, y Colombia, no, en muchas disciplinas deportivas, ya ha venido mostrando, su gran nivel, a nivel internacional, y eso se debe, a una política pública, de apoyo al deporte, que, que está dando resultados. Chechi, pero además, es muy importante, que deportistas, que, que han ganado, que han sido exitosos, estén apoyando el ministerio, para que, se tomen las decisiones, pensando en los deportistas, y no pensando en un negocio, se lo digo, porque, pues, por supuesto, a veces, como que, y, y no otros deportes, distintos al fútbol, pero por ejemplo, Pani, Pani Agua, puede repetir, es que se le fue un poquito la señal. No, que, que se lo decía, porque, a veces, no solamente nos centramos muchísimo, en el fútbol, nos olvidamos de los otros deportes, sino que, por ejemplo, ponemos los intereses económicos, por encima de los deportistas, y le quería preguntar, justo por eso, están presionando mucho al ministerio, para que devuelva al fútbol, para que se reanude la liga, usted, ¿qué piensa de eso? Está, es conveniente o no para los deportistas, es bueno para el deporte o no? Bueno, la dirigencia deportiva, necesita nuevos liderazgos, liderazgos genuinos, venidos del deporte, quien más que nosotros, con una preparación académica, para llegar a esos lugares de privilegio, y aportar desde nuestra experiencia, y desde nuestro conocimiento, para el desarrollo deportivo, de nuestro país, creo que es muy importante, lo que ha hecho el ministerio, el ministro, es una persona venida del deporte, tuvimos la oportunidad de correr, de competir juntos, por Bogotá, en los Juegos Nacionales del 2004, y ahora, pues tenemos la oportunidad, de seguir trabajando, pues por el deporte, que en estos momentos, que es tan incierto, cómo se reactivará, el tema competitivo, en nuestro país, yo al fútbol, siempre los saco, el fútbol, se mueve solo, el fútbol, es una industria, económicamente, que se mueve, con unos intereses propios, de ese sector, y ese gremio, no podemos ligarlo, a los demás deportes, porque sin duda, no tiene un factor económico, muy grande, creo que, se deben seguir, los protocolos, se deben seguir, las normas, estamos en un tema, que nos compete, a todos, que nos, nos, nos exige, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo adicional, de pensar como sistema, y, y, hoy, hoy por hoy, los sueños, de nuestros deportistas, de ir a los olímpicos, a Tokio, de cuatro años, de preparación, quedaron inciertos, pero, estamos, hay algo más importante, que es nuestra salud, y es entendible, yo creo que, ahí está, el gran sentido, de trabajo en equipo, de solidaridad, de unirnos, como sistema, y pensar en el bien común, de nuestra industria, ¿pero entonces deberíamos esperar? ¿Aguantamos? No está en mis manos, esa decisión, pero yo creo que, paulatinamente, se deben activar, en los sectores, como se están haciendo, empezar los entrenamientos, individuales, y poder, entrar, ya, a ver, si es, tan necesario, abrir las puertas, de un escenario, donde se conjuga, y se, se aglomera, tanta gente, en el mundo, esta situación, de pandemia, y emergencia sanitaria, en la que nos encontramos. Diez de la noche, cuarenta y nueve minutos, estamos en Bla Bla Bla, esta noche, con la Chechivaena, y llega en este momento, el señor Simón Hernández, Simón, adelante, que nos tiene, bienvenido. Hágame el favor, lo mamacita, que está Adel, y no solo, por su evidente, cambio físico, sino porque, porque también, ha sido una mujer, hermosa, desde siempre, pero es que, esa foto, que publicó, en su Instagram, para celebrar, su cumpleaños, 32, dejó boquiabierto, a más de uno, perdió, en los últimos años, más de 70 kilos, y se ganó, más de 11 millones, de likes, y bonitas palabras, en su perfil, y muchos, se preguntarán, cuál fue el hechito, de la cantante, en su plan, de pérdida de peso, pues eligió, una dieta, llamada, SirFood, dicen, que con esta dieta, perdió, tres kilos, por semana, de una sola comida, al día, y una ingesta total, que no alcanza, las mil calorías, durante la primera semana, de tratamiento, una dieta, muy estricta, creada por, nutricionistas británicos, y uno aquí, trague, y trague empanada, pero como aquí, no nos dejamos, echar tierra, en la segunda hora, de Bla Bla Blue, vamos a hablar, de instrucciones, para bajar de peso, durante la cuarentena, y ver si aplanamos, la curva, pero de la barriga, con Marcela Barajas, creadora de Fun2Fit, un manual, que busca servir de guía, a todas las personas, que están interesadas, en llevar un estilo, de vida saludable, mientras tanto, recordemos, tres gordos maravillosos, que hemos amado, por sus papeles, en la televisión, ¿de qué está hablando? Bueno, un hombre, de su volumen, no cabría, en uno de nuestros asientos, ¿me siento en el pasillo? Lo siento, es contra el reglamento, de incendios, oye gordo, yo te tengo una película, Parque Gordacico, por supuesto, Homero Simpson, uno de los personajes, más queridos, con 32 temporadas, en la televisión, un gordito simpaticón, con un gran carisma, de idiotez, y una barriga sin igual, la deuda que tengo, con usted, es algo que recordaré, hasta el último día, de mi vida, ¿sí? Pues este, bien pudiera ser, el último día, de su vida, ¿me está usted amenazando, de barriga, señor muerto? Digo, me está usted amenazando, de muerte, señor barriga. El señor barriga, algunas veces, nos caía gordo, por hacerle la vida imposible, a don Ramón, pero el señor barriga, y el ñoño, sabemos que tenían, buen corazón. Al civil, no, al público, es de servicio público, no, lo que pasa, es que se le devuelve, déjeme la tercera, ¿cómo se le ocurre aquí? Las placas. Así, ¿cómo no? Siga. Corocero. Ay, ¿qué dijeron? Nosotros también tenemos nuestro gordo, el gordo Benjumea, un actor y director, con toda la experiencia, y los quilates del mundo, deseamos pronta recuperación, para él, en la operación, que le fue practicada hoy. Y ya lo saben, hoy, a las once de la noche, instrucciones, para bajar de peso, en cuarentena. La Blablue, conversaciones para gente despierta. Días de la noche, 52 minutos, los miércoles, en Blablablu, la música es de los años 90, esta Britney Spears, One More Time, Baby One More Time, y esta noche, estamos no con la princesita del pop, sino con la princesita del patinaje, la Chechi Baena, en una conversación increíble, nos ha contado unas cosas, muy, 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 muy bonitas. Pero, hablando de cosas bonitas, Chechi, háblenos de su familia, con quien vive, en este momento, estamos en Facebook Live, y podemos ver, que usted está, tiene un piano allá detrás, ¿cómo es su familia, cómo es su casa, Chechi? Bueno, vivo con mi hija, una niña de tres años, tengo el privilegio, de ser mamá, y yo creo que esa es la profesión más maravillosa, después de todos los triunfos, soy feliz de ser mamá, este piano es de generación en generación, mi tía era profesora de música, y yo también toco de piano, cuando llegaba con las manos y las piernas golpeadas y raspadas, me decían, tocando piano, no te va a pasar eso, te vas a dañar tus manos, y bueno, ahí está, ojalá que también a Ana Sofía le guste, vamos a ver si le gusta tocar piano, pero yo creo que ya se está inclinando también por el deporte. Chechi, venga, pero bueno, usted es mamá, está con su hija, en esta época de confinamiento, también le dio por dar unas clases a través de sus redes sociales, ahorita que vamos a hablar de bajar de peso, de qué son esas clases, cómo la pueden seguir, a qué hora. Bueno, estoy empezando un nuevo proyecto, y todo esto nos cambió el ritmo de todo. Creo que nosotros tenemos un gran poder para inspirar, para motivar, para que la gente entienda que el hacer ejercicio es un estilo de vida, por salud, por bienestar, y nos atravesó, nos cogió la pandemia, y nos dimos cuenta que el deporte nos da una herramienta poderosísima para nuestra salud física, sí, para sentirnos bien, para cambiar nuestro estado de ánimo, pero también para nuestra salud mental, para nuestro bienestar, para todas estas situaciones que estamos enfrentándonos con el deporte, creo que nos cambia completamente, y empecé, empecé a poder abrir mi hogar, mi casa, mi sala, que se convirtió en el lugar donde, a través de las diferentes redes sociales y plataformas, hago entrenamientos para niños y jóvenes que les gusta el patinaje, entrenamientos específicos, pero para todos, para mamás, para niñas, para todos los que quieran hacer ejercicio, motivarlos, inspirando a decirles, venga, vamos a hacer algo, despertemos aquí, hay que seguir soñando, hay que seguir creyendo, esto es, todo va a pasar, esto es una situación que nos cogió de sorpresa, pero qué mejor manera de que a través del deporte tengamos ese espacio de beneficio, y bueno, estoy empezando un nuevo proyecto, como les dije, viene una nueva marca dedicada al bienestar, a la salud mental, al ejercicio, esa, quién iba a creer que íbamos a tener 24 horas del día, siete días a la semana de estar en nuestra casa, qué hacemos, entonces yo creo que eso nos ha puesto mucho a pensar, y ahí voy a tratar de llegar a las casas y a toda la gente. Chechi, hablemos entonces ahora de su frase, no hay límites, contémosles a los oyentes de Bla Bla Blu, su frase, no hay límites, que me parece increíble, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que soy muestra de eso, de que no hay límites para lograr los sueños, de que cuando uno ama lo que hace, disfruta lo que hace, los sueños, las metas se pueden lograr, yo fui una niña que llegó al centro histórico de Cartagena, al Parque Centenario, con la ilusión de hacer deporte, y se convirtió el deporte en su estilo de vida, en su pasión, empecé a tener nos, no tienes biotipo, no es rápida, no tiene fondo, no tiene velocidad, pero nunca dejé de creer, de creer en mí, de creer de que lo que estaba haciendo me hacía sonreír, yo disfrutaba la brisa, disfrutaba la velocidad, amaba lo que hacía, pero entendí que no hay talento que la disciplina no venza, y el entrenamiento es el secreto de los campeones, y la medalla es el premio al entrenamiento, y yo entendí que el entrenamiento no era solo físico, no eran solo las siete horas diarias, en patines, en bicicleta, en el gimnasio, también era el entrenamiento de mi mente, de leer a los deportistas, de conocer la pista, yo me enfoqué a explorar otras cosas que me hicieran fuerte, porque mi fortaleza si no era física, yo llegaba al centro biomédico en Bogotá, cuando nos hacían las pruebas de ingreso y de actitud en la Selección Colombia, y yo veía que la prueba de esfuerzo no llegaba a los 280 watts, o sea, el doctor decía, pero cómo así, tú estás en la Selección Colombia, pero había algo diferente, y yo creo que eran esas ganas por lograr los sueños, ese amor, porque con liderazgo, con disciplina y con pasión, yo creo que son las claves para cualquier cosa en la vida, yo, porque mi profesión que escogí fue el deporte, pero yo creo que aplica a cualquier cosa que hagamos, como amas de casa, como madres, como empresarios, como emprendedores, como estudiantes, en cualquiera profesión, cuando uno ama lo que hace, cuando quiere lograr sus sueños, pero lo más importante, cuando cree en uno, yo creo que no hay límites, no hay límites para alcanzar lo que alguna vez creían imposible, porque los sueños se cumplen, y yo creo que Dios lo premia a uno con lo que se merece, y tuve la oportunidad de a través del deporte, recorrer el mundo, visitar países, competir en los mejores escenarios, y todo gracias a que creí, que creí que era posible ir por mi sueño, y lograr lo que en algún momento pensé, porque dudé, porque me hicieron dudar de que no iba a ser posible, pero yo creo que poder tener esa transformación de ese pensamiento, y entender que la única persona que puede cambiar en realidad el rumbo de nuestras vidas, es uno mismo, y salir de aquí de Cartagena a recorrer el mundo, y lo hice en ocho ruedas, y yo creo que gracias a Dios tuve ese gran privilegio, y ojalá pueda ser ahora ejemplo para muchos niños y jóvenes que quieren llegar a ser como Chechi Baena, como Diego Rosero, Mariana Pajón, Katerini Barben, Josimar Calvo, Oscar Figueroa, como todos los deportistas que son grandes ejemplos de las nuevas generaciones, porque el deporte, y lo digo con el mejor orgullo, es una herramienta poderosísima de transformación social positiva y costo eficiente, porque una pelota en una región o en una ciudad o en un municipio donde no haya educación, educa, educa con la disciplina, con el trabajo en equipo, con la sana competencia que se caen y se tienen que levantar, entonces el deporte sin duda alguna tiene unas grandes virtudes para nuestra vida. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla, chico! ¿Qué tal las palabras, ah? Bueno, pero ahora el de Pirnos, yo quiero ser un poco atrevido, ya son las 11 en punto, ya no hay voces y sonidos, ¿puedo, Chechi, pedirle que toque algo en el piano? ¡Ay, no podemos! Hasta ahora no puedo. ¿Por qué? Porque se despierta mi hija y despierta a los vecinos y ahí tiene. ¡Inconcibible! Nada que hacer, nos la debe, nos la debe. En redes, la sube. Sí, ruedan créditos. Bueno, Chechi, ha sido, ha sido de verdad un placer tenerla esta noche aquí en Bla Bla Bla. Muchas gracias por sus historias, por habernos traído tantas, tantas glorias, tantos ojos aguados aquí cuando la vimos ser campeona y por ser un ejemplo para nosotros, los viejitos, más viejitos que usted y para las personas que vienen detrás que seguramente van a, van a tratar de lograr muchas medallas, muchos campeonatos o para el ama de caso, para la persona que está diciendo yo cómo vas a manejar mi vida, pues seguramente se va a dar cuenta después de esta charla con la Chechi Baena de que no hay límites. Gracias, gracias, Chechi, mil gracias y buenas noches. Gracias, feliz noche. Bienvenida siempre, Chechi. Un abrazo, Chechi, la Chechi Baena en Bla Bla Bla. La música es de los años 90, los viejos, aquí está Shakira Ojos, así otra campeona, otra colombiana que nos pone. No hay límites, con liderazgo, disciplina, amor y pasión, se puede lograr el éxito. Hoy en Blue Radio. Hola, soy la Chechi Baena y como no hay límites, esta noche los espero en Bla Bla Bla, donde les estaré.